Un saludo especial para osclamantes novios De esta primavera, de mucha alegría y de mucha sonrisa Con todo mi amor y cariño, para ti llevo Amor, hoy vine al jardín A decirte lo mucho que te admiro y te aprecio Amor, hoy vine a tu hogar A pedirle la mano a tu padre y a tu madre El amor es sufrido, el amor es benigno El amor no tiene envidia, el amor todo lo cree El amor nunca deja de amar, de amar El amor nunca deja de amar, de amar En las buenas, en las malas, nunca te olvides cariño mío Que el amor, el amor es la belleza de un corazón puro Amor, hoy vine al altar A decirte lo mucho que te amo y te quiero Amor, hoy juntos los dos Hacemos un pacto de unión ante el Señor El amor es sufrido, el amor es sufrido, el amor es benigno El amor no tiene envidia, el amor todo lo cree El amor nunca deja de amar, de amar El amor nunca deja de amar, de amar Las muchas aguas no podrán apagar El amor de Dios cae en ti por mí Los muchos ríos no podrán ahogar Nuestro amor en Dios permanece siempre Cariño mío, las muchas aguas no podrán apagar el amor de Dios Ni lo ahogarán los ríos El amor, el amor que tengo por ti Pero antes, para siempre Amor, hoy vine al altar A decirte lo mucho que te amo y te quiero Amor, hoy juntos los dos Hacemos un pacto de unión ante el Señor Te amaré por siempre Te cuidaré mi amor Te amaré por siempre Te cuidaré mi amor Y no te dejaré Mi amor, mi amor Y no te dejaré De amar, de amar A ver esa alegría Esa sonrisa Te roba corazones Con los flamantes esposos En esta primavera De aquí para allá Y las manos arriba Amor, hoy juntos los dos Muestramos un pacto de amor ante los hombres Amor, hoy juntos los dos Recibimos los presentes de cariño y de amor Te amaré por siempre Te cuidaré mi amor Te amaré por siempre Te cuidaré mi amor Y no te dejaré Mi amor, mi amor Y no te dejaré De amar, de amar Las muchas aguas No podrán apagar El amor de Dios Que hay en ti por mí Los muchos ríos No podrán ahogar Nuestro amor en Dios Permanece siempre Nuestro cariño Nuestro cariño Nuestro amor Permanece en el Señor Lo que Dios unió No nos separa el hombre Nuestro cariño No nos separa el hombre Amor Nuestro cariño No te dejaré Dejando Nuestro cariño Gracias por ver el video.